Oye, las mujeres han cambiado, muchas gracias, qué bonito. Las mujeres han cambiado, ¿a poco no? Es impresionante. Chacos, es lo bueno de estar alto, ¿va, chacos? Yo estoy chiquito, pero rinconero. No, es impresionante. Las mujeres han cambiado, ¿a poco no? Yo recuerdo de las primeras veces que, por ejemplo, en este caso que ibas a la discoteca y toda la onda, había hablado de los emos, ¿no? Imagínate, entramos a una disco y entraron un chorro de emos y me dice, dijo, a ti, ¿ya cuántos emos? Le digo, no sé si tenemos cuántos somos. Pero no te has dado cuenta que de cada cinco chavas guapas, una gorda, ¿a poco no? Es como el huiscas, ¿no? Te caen a nueve gatos, así, de cada cinco chavas guapas, una gorda. Le digo, vamos a bailar con esas chavas. Le digo, sí, pero es que nadie quiere sacar a la gorda. Le digo, qué ojé. Yo la saco. Ya que llego, le digo, a la pinche gorda, sáquese. Y volteé a la derecha y la vi, ¿eh? A la mujer ideal, noventa, sesenta, noventa. Y el otro brazo igual, gorda, la condenada. Pero mírate que sí conoce a una chica guapa y toda la onda. Y aquí pasa lo padre. Le digo, cómo cambiaron las cosas. La primera vez que te presentas en familia, ¿a poco no te acuerdas de esa primera vez? Tú te trajeaste, no te ponías su color, a ti, tenías un poco chida, toda la onda. Pero llegas con una cara de hueso. Y el papá clásico así de, ¿y este güey quién es?